Cuando no sabes si es Halloween o solo otro día más en el barrio Amo el olor de la pólvora en la mañana Y ahora una frase para enamorar a las chiquititas En el lodo de mi corazón, tú eres la puerca que más se revuelga Ay, 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 ay Está bueno, sí, está bueno, está bueno Sabes lo que eres Eres un romántico Niño de 12 años En el anime después de entrenar por una semana A ver, a ver Ay, 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 ay Estoy mamadísimo Excitante Mi mamá, ¿qué estará haciendo este pendejo en el pesebre? Yo, una pelea de gallos antes que nazca el niño Ay, 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 ay Estás bien pendejo Bien pendejo ¿Te cuesta mantenerte de pie? No, no seas mamón Estoy tan asqueado como tú, créeme El vato que se toma el jugo del atún No, 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 ¿qué? ¿Te tomaba el jugo del atún? Salte Mientras tanto, la cuenta solo sigo games Comenzó a seguirte Necesito uno de esos Tengo la casa llena de minas Argentina Ay, 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 ay Siria, no Caboom Sí, rico Caboom Disculpe, señor ¿Sí? ¿Qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Are you listening? Oye, sí Ay, 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 ay Excitante Pop, estás usando el perfume de CR7 Cristiano Ronaldo Con esa caen todas Fé confirmado 100% confirmado Cuando me estoy besando con la novia de mi compa Y empiezo a hablar mal de él Yo Y tome las manos de encima Cuando la realidad supera la ficción ¿Qué pedo, Ana? Salte Yo creo que ya deberíamos cambiar la lavadora Todavía jala, güey La lavadora Que pedo Que pedo Que pedo Que high Que rollo Que pedo Pinche Pablo Maestro Latinoamérica Tiene los mejores mitos Y leyendas Ay, 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 ay Uy Uy Oh my God Oh my God Ir a la universidad Para conseguir un trabajo Donde paguen bien ¿Cómo pude ser tan estúpido? Sebastián Simeone El que quiera trabajar hoy Moviendo mesas Que me hable Antes del mediodía Eres bueno Gaby López, de lo que sea Necesito trabajar Sebastián, moviendo mesas, nalga Pues ahí voy a estar wey, ahí voy a estar Mientras tanto, en publicaciones seductoras Saludos, gracias por aceptar Busco hembra para apareamiento No le hagas caso, está loco Manos arriba, en la discoteca En mi barrio Ay, por fin tengo celular Después de ahorrar como un año Los que jugaban con balón nuevo Los que jugaban con este tipo de balón Los que jugaban con botellas de plástico Yo no tengo la culpa de que seas pobre Pobre Yo y mis compas, viendo las cámaras de seguridad Del centro comercial Después de meternos cinco panes Al pantalón Tú no has visto nada El secreto para que el arroz quede en su punto exacto Es dejar que lo haga alguien que sepa Confirmo Oye bro, por si acaso no has visto a mi galle ¿A qué demonios crees que haces? El vegano Cuando se muerde la lengua ¿Qué pedo? Gritan Ya se la saben En el concierto En el transporte En el transporte público Ya fue, nomás tengo que dar Cuando tienes talento Excitante Pero sigue sin servir para nada Él es un perdedor Y siempre va a ser un perdedor Mientras tanto, en YouTube Siete cosas que la NASA no quiere que sepas Diego ¿Quiere una docena de roedores metidos en el culo o qué? Mi respuesta tal vez te sorprenda Mire jefe Aquí hay cigarros Por si quiere volver No, no No, chico No No me dejes En otra noticia Noticias Bien noticiosas Una mujer Descubre por qué llegaba tarde al trabajo Su gato Le apagaba la alarma ¿A qué? Ven para acá No te corras Ven Eres un cagón Cagón Mientras tanto En las publicaciones Que les gusta a las chicas Si la vida te da hombres Juega con ellos Ala, no Aranta Amén Jacqueline El mejor consejo de hoy Liani Amén J Ok Edith Peña Nosotras De todos los grandes monstruos de la historia Eres por mucho la más malvada que me he encontrado Ofréceme tu alma a ser oscuro Siempre me gustó ser humilde A pesar de que soy mejor que ustedes En todo Qué humildad Hola hermosa Halago Siempre chulito en un cafeíto Acoso Asalto ¿No? Oh no, no, no No sean así No sean así Como te atreves Subo una foto de cuerpo completo Alguien Eso Amo tu autoestima Mientras tanto En el Tok Tok Solo entendí que tu papá te abandonó Manera de enamorarla Número 759.999 Respondió a tu historia Me provocas El síndrome de Stendhal ¿Qué? 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 Síndrome de Stendhal El síndrome de Stendhal También denominado síndrome de Florencia O estrés del viajero Es una enfermedad psicosomática Que causa el elevado ritmo cardíaco Vértigo Confusión Temblor Palpitaciones Cuando el individuo Es expuesto A obras de arte ¡Ay! 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 Especialmente Cuando estas Son extremadamente bellas ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Papi! ¡Ay!